Reglar todos los meses durante muchos años es bueno, es signo de salud para las mujeres. Durante muchos siglos hemos pensado que eso es lo natural y que eso es lo recomendable, pero observo cierta tendencia en la ginecología moderna que lleva a cuestionar este concepto. Para empezar a explicaros los porqués de estos cambios me gustaría primero aclarar lo que es el ciclo menstrual. Fundamentalmente este ciclo de forma natural consta de dos fases. En la primera fase el organismo lo que pretende es generar un óvulo y alrededor del día decimocuarto del ciclo ovularlo, poner un huevo. A partir de ese momento y hasta el final del ciclo el objetivo del organismo es generar el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Pues sencillamente la capa más interna del útero especializada en recoger un embrión fecundado y viable que desarrollará una gestación. Si no se hubiese o cuando no se ha producido una fecundación todo ese endometrio se pierde y hablamos de la regla, la menstruación y empieza de nuevo otro ciclo. Esto que os he comentado del ciclo natural ocurre en todos los mamíferos. Sin embargo, aquí empiezan las dudas. ¿Por qué no todos los mamíferos tienen la regla? ¿Por qué no menstruan? No se puede interpretar la regla como un gasto innecesario y una pérdida de sangre, un verdadero lujo en la prehistoria y a lo largo de la historia para las mujeres. No es una cuestión controvertida encontrar el significado histórico biológico de las reglas. Lo que sí sabemos y es incuestionable es que el número de reglas que tenía una mujer en las sociedades primitivas, cazadoras, recolectoras, era mucho menor que el número de ciclos menstruales que tiene una mujer moderna. Y las razones para esto son obvias. Las mujeres empezaban a tener niños mucho antes, pasaban más tiempo embarazadas y dando de mamar y las reglas se les retiraba ligeramente antes. Es indudable que con el paso de los siglos, y estoy hablando de siglos, la cantidad de reglas que han ido presentando las mujeres han ido aumentando. Algunos historiadores de la medicina han sugerido que este aumento en el número de ciclos podría estar en el origen del enorme aumento en la incidencia de cánceres ginecológicos que se padecen con el paso de los siglos. Cuando se desarrollaron los primeros anticonceptivos hormonales orales, se decidió que los ciclos fuesen de 28 días. ¿Por qué 28 días? ¿Existe alguna razón médica que lo justifique? La realidad es que no. Se desarrollaron anticonceptivos orales con ciclos de 28 días porque se pensó que la aceptación por parte de las mujeres iba a ser mayor. Efectivamente, aquellos primeros anticonceptivos chocaron radicalmente con la tradición social, cultural y a veces religiosa del momento. Y por lo tanto, se pensó que haciendo anticonceptivos que remedasen un poco el ciclo menstrual normal de la mujer, natural de la mujer de 28 días, iban a tener o iba a conseguirse una mejor aceptación como así fue. La pauta clásica que es la que os acabo de explicar anteriormente consiste en la toma de 21 días, todos los días un comprimido y luego descansar 7. 21 comprimidos más 7 días de descanso hacen los 28 días del ciclo. Pues bien, sin cambiar la longitud del ciclo, que obviamente es la longitud del mes, son 28 días, con los años se fue descubriendo que aumentar el número de días en los que se tomaba tratamiento aportaba mejoras y ventajas. Entonces, lo que se decidió es empezar a comercializar productos que tenían en lugar de 21 comprimidos, que tenían 24 comprimidos. Y en lugar de descansar 7 días, se descansaban 4. Es decir, en lugar de seguir un esquema de 21 comprimidos más 7 de descanso, se pasaba a 24 comprimidos con 4 días de descanso hasta llegar a los 28 días del ciclo. Esta última pauta se denominó la pauta prolongada. Y la pauta prolongada tiene ciertas ventajas. La primera de ellas y más importante es que reduce el número de olvidos por parte de las pacientes. No hay que olvidar que al cabo de un año de tratamiento, hasta un 10% de las pacientes refiere a haber olvidado la toma de al menos un anticonceptivo con la pauta clásica. Esta pauta prolongada de 24 más 4 ha supuesto una mejoría en la cumplimentación de los tratamientos y una mayor seguridad de dichos tratamientos. La pauta clásica de la que os he hablado consiste en tomar un anticonceptivo todos los días por vía oral durante 21 días. Son tres semanas de toma de anticonceptivos y descansar siete días, que es una semana. Como veis, tres semanas de tratamiento, una de descanso. Y lo normal es que en esta semana de descanso baje la regla. Es posible que se empiece a manchar antes o se siga sangrando. Eso es indiferente. Después de una semana de tratamiento hay que empezar de nuevo otra caja durante 21 días más y 7 días más y así sucesivamente. Tres semanas de tratamiento, una semana de descanso. La pauta de los 24 días es una pauta muy similar a la anterior. La única diferencia es que en lugar de tomar anticonceptivos durante 21 días, tomaremos durante 24 días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente hasta tomar 24 días. Obviamente no descansaremos 7 días, sino que descansaremos 4 días. En cualquiera de los dos casos, la duración del ciclo es la misma, 28 días entre la fase de tratamiento y la fase de descanso. Quiero insistir en que es muy importante que sepáis que independientemente de cuando baje la regla, se debe respetar el esquema de 21 y 24. Es independiente este esquema de toma de cuando aparece la regla, aunque lo más probable es que la regla aparezca en los días de descanso. Además de las pautas clásicas de 21 más 7 de descanso y de la posterior pauta de 24 más 4 de descanso, se ha ido un paso más allá. Y este paso más allá es el de administrar un anticonceptivo hormonal oral, igual una píldora clásica, durante 3 meses sin descanso. Es decir, tomando 21, 21 y 21 pastillas, 63 pastillas, una detrás de otra sin descanso. Y en el momento en el que se han completado las 3 cajas de tratamiento, se realiza un descanso de entre 4 y 7 días. Esta pauta tiene ciertas ventajas. La primera de ellas es que es mucho más segura anticonceptivamente que las anteriores. Cuanto más días tomes el tratamiento anticonceptivo, mayor es la seguridad del método y menor es la probabilidad de que te olvides. Es verdad que además asocia algunas otras ventajas, que son las de eliminar la regla. La paciente que tome durante 3 meses un anticonceptivo hormonal oral sin descanso, es muy probable que durante esos 3 meses no tenga la regla. Y además de no tener la regla, no tendrá jaquecas premenstruales, no tendrá tensión mamaria, no tendrá síndrome premenstrual ni cambios de humor. Manteniendo toda la seguridad anticonceptiva. La pregunta que se hacen muchas mujeres es, bueno, si solo tengo una regla cada 3 meses, eso es seguro. El tener en lugar de 13 reglas al año, tener 4 o 5 reglas al año, es seguro. Bueno, pues es muy importante que las mujeres sepan que es absolutamente seguro. No hace falta tener más de 3 o 4 reglas al año y la toma de anticonceptivos con esta pauta continua y prolongada no ha demostrado que se relacione con un aumento en la incidencia de ningún tipo de cáncer ginecológico ni de cáncer de mama. El único problema que puede presentar esta toma, esta pauta de 3 meses, es que se pueden presentar pequeños sangrados irregulares, en general escasos, a lo largo de la toma, que no deben preocupar a las pacientes y que las pacientes deben saber que van a ir disminuyendo con el tiempo hasta probablemente al cabo de un par de ciclos de 3 meses desaparecerán completamente. La pauta continua es ligeramente distinta a las anteriores. Consiste en que vamos a tomar un comprimido al día de anticonceptivos hasta completar 63 días de tratamiento sin descanso. Sin descanso y luego descansaremos de 4 a 7 días y luego volveremos a empezar otros 63 días. Lo normal es que en estos días de descanso se presente la regla. Las pacientes debéis saber que con esta pauta continua podría presentarse algún pequeño manchado, más o menos largo, pero habitualmente escaso, que irá disminuyendo con los ciclos. No es necesario interrumpir la toma del anticonceptivo porque aparezcan estos manchados. Aunque si los manchados fuesen muy importantes, sí habría que hacerlo. Existe todavía una pauta más moderna, más actual, aunque todavía experimental. Se llama la pauta continua flexible y ahí lo importante es el concepto de flexibilidad. Las pacientes van a tomar durante 124 días. El ciclo consiste en 100, consta de 124 días y tomarán durante 124 días el tratamiento. Y se explica de la siguiente manera. Es un poquito complejo. La paciente debe tomar un comprimido al día al menos durante 20 días. Eso es obligatorio. A partir del día 21 y hasta el día 120 la paciente puede ir tomando anticonceptivos día a día si no quiere tener la regla. O puede querer que le interese que le baje la regla en un momento dado y no en otro. Y en ese caso lo que hará la paciente es interrumpir la toma de anticonceptivos durante 4 días y lo normal es que le baje la regla en esos 4 días. Y luego reiniciará de nuevo un ciclo de 124 días de nuevo. Aquí lo importante es saber que la paciente va a tomar como mínimo 20 días y como máximo 120 días. Y que ella podrá decidir cuándo interrumpe el tratamiento para conseguir que le baje la regla en ese momento y no en otro. De manera que nos encaminamos a un escenario de que las pastillas nos van a permitir una planificación familiar por un lado y una planificación menstrual por otro. La pauta continua flexible es la más moderna y la que exige una mayor confianza. La colaboración entre la paciente y su ginecólogo consiste en lo siguiente. Se tomará un comprimido al día por lo menos durante 24 días. Por lo menos. ¿Por qué por lo menos? Porque la paciente puede seguir tomando anticonceptivos como máximo hasta que alcance el día 120 de tratamiento. Es decir, la paciente debe tomar como mínimo 24 días y como máximo 120 días. Al cabo de los 120 días habrá que descansar por obligación 4 días. ¿Qué ocurre si la paciente quiere descansar aquí? Pues que puede hacerlo. La paciente puede descansar una vez haya completado los 24 días. Podrá descansar cuando quiera. Lo cual aporta una gran ventaja a la vida de las mujeres. Porque les da una gran autonomía. O libertad. La pauta clásica de la que os he hablado. Consiste en tomar un anticonceptivo todos los días por vía oral durante 21 días. Que son 3 semanas de toma de anticonceptivos. Y descansar 7 días. Que es una semana. Como veis, 3 semanas de tratamiento, una de descanso. Y lo normal es que en esta semana de descanso baje la regla. Es posible que se empiece a manchar antes o se siga sangrando. Eso es indiferente. Después de una semana de tratamiento hay que empezar de nuevo otra caja durante 21 días más y 7 días más. Y así sucesivamente. 3 semanas de tratamiento, una semana de descanso. La pauta de los 24 días es una pauta muy similar a la anterior. La única diferencia es que en lugar de tomar anticonceptivos durante 21 días. Tomaremos durante 24 días. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta tomar 24 días. Obviamente no descansaremos 7 días, sino que descansaremos 4 días. En cualquiera de los dos casos la duración del ciclo es el mismo. 28 días entre la fase de tratamiento y la fase de descanso. Quiero insistir en que es muy importante que sepáis que independientemente de cuando baje la regla, se debe respetar el esquema de 21 y 24. Es independiente este esquema de toma de cuando aparece la regla. Aunque lo más probable es que la regla aparezca en los días de descanso. La pauta continua es ligeramente distinta a las anteriores. Consiste en que vamos a tomar un comprimido al día de anticonceptivos hasta completar 63 días de tratamiento sin descanso. Sin descanso. Y luego descansaremos de 4 a 7 días. Y luego volveremos a empezar otros 63 días. Lo normal es que en estos días de descanso se presente la regla. Las pacientes debéis saber que con esta pauta continua podría presentarse algún pequeño manchado más o menos largo pero habitualmente escaso que irá disminuyendo con los ciclos. No es necesario interrumpir la toma del anticonceptivo porque aparezcan estos manchados. Aunque si los manchados fuesen muy importantes sí habría que hacerlo. La pauta continua flexible es la más moderna y la que exige una mayor colaboración entre la paciente y su ginecólogo. Consiste en lo siguiente. Se tomará un comprimido al día por lo menos durante 24 días. Por lo menos. ¿Por qué por lo menos? Porque la paciente puede seguir tomando anticonceptivos como máximo hasta que alcance el día 120 de tratamiento. Es decir, la paciente debe tomar como mínimo 24 días y como máximo 120 días. Al cabo de los 120 días habrá que descansar por obligación 4 días. ¿Qué ocurre si la paciente quiere descansar aquí? Pues que puede hacerlo. La paciente puede descansar una vez haya completado los 24 días. Podrá descansar cuando quiera. Lo cual aporta una gran ventaja a la vida de las mujeres porque les da una gran autonomía. O libertad.